Buenas tardes, hola, ¿cómo está? La labor social ha sido uno de los distintivos de la administración de la doctora Cintia Viteri y continúa el día de hoy y va a seguir continuando sin lugar a dudas en los próximos cuatro años. ¿Cuáles son los programas que se van a mantener activos? Hay muchísimos, por ejemplo, uno de los programas más exitosos que hemos tenido es el de becas de excelencia académica. Hace poco veía como más de 1900 alumnos se graduaron ya de su carrera con un instituto tremendamente prestigioso como lo es Argos. Y ¿sabe qué? Eso nos llena de satisfacción y nos llena el alma. Saber que miles de ciudadanos hoyaquileños que antes no tenían un grupo para poder estudiar en la universidad pública, ahora pueden hacerlo en las universidades más prestigiosas de la ciudad. Esos proyectos tienen que continuar. Asimismo, programas como Deteniendo mi Cáncer, programas como los de movilidad reducida, los programas nutricionales, los programas educativos como la entrega de becas más grande que tiene América Latina. Todo esto va a continuar para el desarrollo integral de los habitantes de la ciudad que es fundamental para que en materia de prevención y de desarrollo Guayaquil pueda salir adelante. ¿Dónde se marca la diferencia, Jorge, de estos recorridos donde vemos ustedes visitando casa a casa, estando en puerta a puerta y conociendo las necesidades de la gente? Yo le quiero hacer una pregunta a todos los periodistas que están aquí. Nosotros estamos caminando en septiembre. Ya son casi cinco meses. Ya era hora que nos topemos a algún otro candidato. Y hasta ahora brillan por su ausencia. Se bajan, caminan diez minutos, saludan a cinco personas, se vuelven a entrepar a sus costosas camionetas y se van. Nosotros no. A mí ya me han visto caminando ocho, nueve y diez kilómetros todos los días conociendo de primera fuente las necesidades que tiene la ciudadanía. Y eso es fundamental porque en base a eso podemos construir políticas públicas y programas para el beneficio de todos. Nosotros tenemos un desafío enorme. Yo no me voy a cansar de repetir que nuestro objetivo es construir una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, en la que todos tengan oportunidades para salir adelante. Y lo vamos a hacer con inversión en desarrollo humano integral, pero también con una gran inversión pública, ya que la construcción es la mayor fuente generadora de empleo directo e indirecto en la ciudad y en el mundo entero. Y lo vamos a hacer para el beneficio de todos. Los planes para las personas con discapacidad, personas que también tienen movilidad reducida. Van a continuar. Mira, la entrega más grande, decía, de ruedas, andadores y bastones van a continuar. Pero asimismo, nosotros nos hemos comprometido a la construcción del gerontológico más grande del Ecuador en el sur de la ciudad. Que tendrá un centro de rehabilitación y terapia física. ¿Por qué lo hacemos? Si usted hace un análisis de la RIPs, permítanme explicar qué son las RIPs. Las RIPs son la Red Integral de Salud Pública del Ecuador. Tiene déficit en materia de servicios de rehabilitación física. Déficit de especialistas también. Por eso, la primera convocatoria de becas que nosotros hicimos, y en otras posteriores, tenían esta carrera. ¿Por qué? Para formar ciudadanos que el día de mañana puedan aspirar a un empleo en este sector. Pero como hay déficit, el municipio va a ser un centro de rehabilitación física 100% gratuito para el beneficio de los adultos mayores. Así mismo, vamos a construir un nuevo centro valiente, que va a tener los mismos servicios que tiene la tarazana acá en el sur de la ciudad. Así como un centro de desintoxicación de drogas en el sur, muy parecido al que tenemos en el norte, que es para mujeres. El del sur será para varones, y sin lugar a dudas va a ser de gran aporte como herramienta a la rehabilitación y desintoxicación de drogas. Y esta lucha enorme que tenemos todos contra este marco que es a la sociedad. ¿Qué sensación le da cuando el público, o más bien la gente, sale de su ventana, de su casa? Mira, ya estamos por terminar la campaña electoral. Como tú sabes, la campaña termina el 2. El 5 iremos a las urnas. Así que es momento, creo yo, ya de agradecerle a los guayaquileños, sobre todo a los moradores del sur, por el cariño y el respeto con el que hemos sido recibidos durante toda esta campaña. Quiero que sepan que ese cariño y ese respeto es recíproco. Y de nuestra parte, el compromiso enorme que tenemos de que las obras y servicios puedan llegar a todos los sectores con calidad y cobertura en beneficio de lo que más nos decimos. Una de las labores que más se destacó fue la entrega de tablets a los centros educativos. ¿Continuará esta labor? Claro que sí, mire. Guayaquil tiene ciertos hitos en esta gestión. Por más de que vengan los politiqueros de siempre a mentirles y a decirles todo lo contrario, nos convertimos en la ciudad que más tablets se entrega en América Latina. Somos la institución que más becas, que institutos particulares de educación superior ha entregado en la historia del GOR, más que cualquier gobierno de cualquier época. Tenemos el proyecto de esquemática que busca reducir el analfabetismo digital más grande de la nación entera con nuestros centros multimedia y los buses digitales. Hemos entregado libros, hemos entregado mochilas, en las becas de amparo incluimos zapatos blancos y negros porque nos topamos muchísimos niños en sectores populares que iban con los zapatos rotos y casi que sin zapatos a clase. Entregamos mochilas porque en los sectores populares muchos niños llevaban sus útiles escolares en funda. Perdónenme, pero a nuestros niños tenemos que darles las mejores condiciones para que puedan estudiar, para que cuando vayan a aprender lo hagan dignamente. Ese es un compromiso enorme que tenemos y vamos a seguir trabajando en eso. Hemos remodelado 20 planteles educativos. En este periodo nos hemos comprometido con 50 y ojalá podamos remodelar mucho más de 50 para que en cenas de miles de guayaquileños, rectores, docentes y estudiantes puedan ir dignamente a estudiar. ¿Cuál es el último mensaje que usted le envía a la ciudadanía? Yo, último mensaje es el día que me muera, porque yo voy a trabajar hasta el día en que me muera para que todos tengan acceso a sus derechos y para que puedan vivir dignamente. Así que el mensaje que les puedo enviar es que cuenten con este servidor porque voy a trabajar todos los días para que tengan acceso a sus derechos y a calidad de vida. Y convoco a la ciudadanía también a reclamarle a aquellos funcionarios que no están cumpliendo con sus deberes que lo hagan, porque, y se lo digo, cuando los ejércitos ciudadanos reclaman fervientemente la injusticia tiembla. Muchísimas gracias.